Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Varios daños materiales deja choque entre vehículo avícola y autocompacto. Fiscalía vincula a proceso a pederasta que abusó de un niño y una niña. Felicitan a pescadores de Playa del Sol que sacaron más de 500 kilos de lisa. Fallece joven tras accidente de motos frente a la colonia Vivaz. Fiscalía del Estado sentencia a cuatro años de prisión a roba vacas. Fallece don René Genaro Mandujano, precursor del periodismo san cristobalense. Eduardo Ramírez se reúne con la Junta de Coordinación Política para generar acuerdos. Maestros de la CENTE dan portazo en la CEP tras marchar por basificación. Entrada de militares estadounidenses armados a México no afecta la soberanía, afirma AMLO. Rutilio Escandón Cadenas realiza el encendido del árbol de Navidad en la esplanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.